Gracias a ellos pudimos saber cuál ha sido el destino de nuestras madres. Habían estado enterradas como MN durante muchísimos años, hasta el 2005, en el cementerio de General Lavalle. Allí Antropólogos reconoce los huesos y nos los han entregado. Y hay cinco familias que podemos decir que sabemos qué pasó con nuestros familiares de principio a fin, porque los cuerpos que fueron tirados desde este avión, personas vivas, madres y militantes, impensado para nosotros. La verdad que es tan horrorosa la historia que hasta a veces me cuesta contarla, porque no puedo creer que lo último que mi mamá haya visto, o las madres, sea un avión que las empujaba y que las tiraba al mar. Y en el 2005, gracias a la política de Néstor y de Cristina, política que reivindica los derechos humanos, pudimos encontrar los cuerpos y pudimos tenerlos con nosotras. Las que están con nosotras son Leonid Dukes, no, Alisto, no, el cuerpo de Alisto apareció, apareció el cuerpo de Ángela Aguad, Esther Balistrino de Tariaga, Mari Ponce de Bianco, y Azucena Villafloro de Vicente. Así que, gracias a las políticas, si no, no hubiese sido posible. Por eso hoy, seguimos pidiendo que las políticas de derechos humanos sean como fueron en ese gobierno, porque realmente nos permite a nosotros cerrar una parte de la historia. Seguimos sin saber qué pasó con varios de los 30.000, entre ellos, mi hermano Néstor, que no sé absolutamente nada. Así que hay que seguir con estas políticas, y este avión hay que ponerlo en la ex-ESMA, para que todos los negacionistas que dicen que no pasó eso en la Argentina, lo vean, y por favor, si llegamos a ganar, hagamos una ley contra el negacionismo, porque no pueden seguir diciendo esas barbaridades. Mabel ahora les va a contar la historia del avión y lo que nos costó traerlo aquí a la Argentina. Vamos a compartir entonces a continuación las palabras de Mabel Careaga, hija de Esther Balistrino, integrante de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Hola, bueno, la verdad es que muy conmovida, muy emocionada. Gracias Cecilia por tus palabras. Gracias, la verdad.